Continuamos señores, estamos cenando y bebiendo vino, vino el ángel y sangría, cal y fiesta, pero es un amplio para que esta gente vean que están aprovechando, hay unas empanaditas por ahí, hay croquetas, una pechuguita, una papa, allí al perejil, al perejil, y hay croquetas, y hay un cerdo, al vino, que bueno que vino, esta hora es para que la gente empiece a sanitar y que venga esta comida, la comida tiene nombre muy bonito, pero a veces, tu no te encuentras con lo que se te corresponde el nombre, yo fui a un hotel, y fuimos a tu amigo, y cuando están hablando de los postres, tenemos esto, tenemos esto, y dice, tenemos cortada de leche, sonó bonito, mi amigo dijo, yo quiero una cortada de leche, cuando viniera deje para acá, de leche para acá, juntos, hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar, yo no como esto, bueno, pero ahora le pregunto, pero cuando usted come de la mezcla, está comiendo lo que dice, no, no, usted sabe, a su salud, bueno, concluyendo, señores, yo quiero que ustedes me permitan, y hasta donde, de Buenaventura, usted como cabeza principal, bueno, por la experiencia, por la experiencia, nos puede ayudar, que esto no se vea como una imposición, es un criterio, usted sabe que cada medio tiene su estilo, cada programa es un formato, pero tal vez una idea puede llegar y servir de un aporte, pueda beneficiar a la colectividad, hasta donde se cree que los medios, programas establecidos ya, pueden insertar en su programación, materiales, segmentos, entre otras cosas, que puedan ayudar al fortalecimiento de la estructura familiar, al desarrollo de valor, entre otros, y le digo esto, Buenaventura, equipo, porque nos llama la atención que en una ocasión, hablando con el doctor Freddy Medina, estamos hablando de nueve meses, nos dice que le preocupaba que en el primer trimestre del año habían aumentado todos los casos de muerte violenta, y cuando terminamos el año, nos damos cuenta que el índice es muy alto, y yo creo que nosotros podemos hacer un aporte. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ampliar la concienciación de los que hacen el programa, para que puedan dedicar un poquito de tiempo a algún aporte realmente relacionado con los años? Yo creo, que lo primero que tiene que haber es una conciencia plena de la persona, de su misión como comunicador, ya sea de las redes sociales, ya sea radio, sea televisión, que entendamos que hay un grupo de personas que nos siguen, y que tenemos que llevar el mensaje de la unidad, de la confraternidad, de la unión. Ahora, tú solo puedes vender buen mensaje cuando tú actúas en esa línea, porque el asunto es el que está. Tú puedes hablar mil cosas bonitas, pero el que te está mirando, dice, este está hablando de tal cosa, pero él no lo hace. Entonces, tú tienes que hacer las cosas, tú tienes que poner el ejemplo contigo, con tu formación. Entonces, yo solo le pido, no tan solo a los periodistas en sí, ya a todo el mundo, al pueblo, que cuando aproveche un medio, el que sea, sea para edificar, para llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de confraternidad, ese mensaje de las cosas buenas que hay que hacer, ese mensaje de alegría, de la necesidad que tenemos de crear una sociedad con un criterio diferente, que comencemos a avanzar. Porque todas esas muertes, es porque estamos creando una sociedad que desde la casa tiene una serie de valores negativos. Entonces, a veces yo digo, bueno, las principales machistas son las madres. Digo yo, a veces las principales machistas son las madres, cuando hacen... Eso no es de niños, eso es de la niña. De las niñas no, eso no es de niña, eso es tal cosa. Entonces, debemos cambiar este paradigma, porque las cosas han cambiado, ya ese sentido de propiedad, de las cosas de antes, ya no, ya ahora las cosas son comunes. Entonces, simplemente le pido eso a la población, a los comunicadores en especial, porque somos ejemplos a seguir, porque nos escuchan... A veces el programa es malísimo, para mí y para ti, pero hay un segmento del pueblo que entonces escuche ese programa malísimo. Y uno se asombra, pero el programa de fulano se escucha más que el de fulano. Oye, y el de fulano lleva aspectos culturales, lleva cosas buenas. Esta es una checha, pero la gente lo escucha más, porque hay un pueblo. Entonces, tiene que aprovechar ese chechoso de llevar una checha que sea de un buen mensaje, porque sabe que hay un pueblo que le sigue. ¿Qué te digo, Jiménez? Mira, yo soy de los que creo, insisto en aquella expresión de Ortega y Gasset, la vulgaridad se ha impuesto como un derecho, pero no es casual, es una imposición, una forma de dominación. En la medida que nosotros, como sociedad, estemos desarticulados, hemos llegado a los niveles de quilombo. El quilombo era una especie de organización social que establecieron los esclavos cuando se escapaban, formaban zonas de convivencia y eran desorden, son quilombos. Entonces, es una forma de dominación. Esto es dirigido. El comunicador del que ustedes hablan, cuando lo vemos desde el punto de vista social, está dirigido. O sea, no es casual. Es una forma de dominación. Yo lo que creo que como dominicanos, que somos, como país, debemos sentarnos con cuál es el país que nosotros queremos construir. Y es un país que no lo vamos a construir en un año, ni en dos años. Es un país que debemos construir en 20, en 30 años, donde la sociedad decida, bueno, este es el país, vamos a trabajar. Y los comunicadores, o los que son comunicadores, yo nunca me considero comunicador, deben jugar un papel importante en la construcción de ese país. Eso es lo que yo creo. Porque tú no puedes ver, no podemos ver el comunicador al mar en el entorno social. Él es un producto social. Él es un producto social. Y es parte de los mecanismos de dominación. Porque es mucho más fácil gobernar un país en el contexto de este desorden. Hay gente que se beneficia, que vive de este desorden. A veces hay comunicadores que nos llegan cositas, nada más, y creemos que estamos acabando el mundo. No, no, no están usando. Somos víctimas. Somos víctimas. Mira, hay una expresión de los indignados en España, que a mí me impactó mucho, que dice, si no nos dejan soñar, no lo vamos a dormir. Me llama mucho la atención. Porque aquí hay gente que está hablando de seguridad ciudadana. Ok, tú estás hablando de seguridad ciudadana. Pero en este contexto, en un contexto de desigualdad, en que vivimos en el suroeste, en que vivimos en el país, tú no puedes hablar de seguridad ciudadana. No. En un país donde estamos hablando de crecimiento, pero ¿a qué mano va ese crecimiento? ¿Quiénes se benefician de ese crecimiento? ¿Eh? ¿Quiénes? Son dos familias, otras familias. Entonces, hay que ceder. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a construir un mundo invivible. Ellos dirán, bueno, yo puedo vivir en Miami, puedo vivir en otras grandes ciudades, cuando no sea posible. Pero tenemos que construir un mundo para todos. Un mundo de bienestar para todos. Y en ese contexto podríamos hablar de seguridad ciudadana, podríamos hablar de comunicadores responsables, que respondan a una agenda. Insisto, Jimmelín, el país que aspiramos a vivir como dominicanos, como cristianos, como no cristianos, el país de la diversidad. Y ahí te lo dejamos. Jimmelín, ¿me ayudan a difundir esta intención? No, no, yo me, a mí me llama mucho la atención lo que dice Ventura. Yo creo que es cierto. Lo que pasa es que hay un asunto que tú debes de sentir. Y cuando yo veía en el programa un anuncio sobre el dengue, mucha gente pensaba que eso lo pagaba salud pública. Y entonces tú dices, ¿cuál es el programa que tal vez se benefician hasta del gobierno? Y del SICA. Y del SICA, ¿cuál es el programa, cuáles comunicadores, cuál es la emisora, en cuál para ahí tuve, por ejemplo, ese aporte social? Y ¿qué tú buscas con eso? Que la provincia pueda beneficiarse, que la provincia esté orientada, que los moradores de la provincia podamos ver, o los que vivimos dentro de nuestra zona, podamos ver cómo evitar cualquier tipo de enfermedad. Y eso mucha gente no lo sabía. Que eso aquí no lo pagaba ningún medio de comunicación. O sea, es lo que dice Ventura, eso hay que sentirlo. Y usted dentro de su trabajo, usted puede hacerlo, sin la necesidad de que haya una imposición, sin la necesidad de que haya una línea bajada. Usted puede aportar, aunque sea cinco minutos de su programa, usted puede aportárselo a la sociedad, aunque sea cinco minutos. Es imperdonable que un ciudadano cualquiera tenga la oportunidad de poder hacer uso de los medios de comunicación de masa y no enviar un mensaje en donde se haga un llamado a vivir los valores y a vivir la ética. Imagínate tú, si no se le perdona a un ciudadano cualquiera, ¿cómo vamos a perdonárselo a un comunicador que a diario haga uso de los medios? A un comunicador que es el que está llamado a crear conciencia, a educar, que no saque un momento para poder llevar un mensaje positivo a la comunidad, para que el impacto del programa que él tiene sea realmente lo que él espera. Porque uno no sabe cómo tú puedes influenciar a la gente a través de los medios de comunicación. Hay gente que son muy apegados a seguir sus programas y escuchan mucho toda la sugerencia que se le hace y le dan seguimiento a los temas que se están tratando y los esperan. Entonces, no se le perdona a un comunicador que en su espacio no tenga ese tiempo para hacer un llamado a los valores y a la ética y a la moral. Que no me lo pagan. Mira, yo quiero que este joven, el control master, vaya a la máquina principal. Que voy a completar lo que dijo Heidi. Tú no tapa eso, búscame ahí ocho vasos de agua. Nosotros tenemos una serie de cuñas, los que fueran cólera, zika, dengue. Tenemos uno aún de prevención de embarazos en adolescentes y tenemos los beneficios de beber agua. Ninguno son pagados por ninguna institución. Pero nosotros entendemos que hay que aportar porque si esperamos que surja de aquellos que tienen en sus manos lo que corresponde a la parte económica y que dentro de su compromiso está el de difundir materiales preventivos, de que ellos decidan, entonces perderemos la sociedad. Y nosotros hemos creído que nuestro aporte está ahí. En cualquier material que pueda influir en llevar un mensaje que la población pueda beneficiar, que nosotros lo colocamos sin ningún tipo de inconveniente. Pero Salud Pública nunca ha pagado una cuña en este programa. ¿Era lo que decía Pablo? ¿No creen que a nosotros nos sea necesario que nos llegue esa información? Entonces ellos distribuyen y pagan cuantiosas sumas a los medios de comunicación en las grandes ciudades que ellos consideran que son las más importantes. Entonces las nuestras no es necesario que se difundan tales informaciones. Sí, que nosotros tratamos de hacer nuestra aporte. Yo quiero cerrar con el pastor César Matos. Sí, pero antes que César, dame a decirte algo, Miguelín, y me aline a todos los que están aquí y a este público que nos escucha. Yo personalmente no hago un programa de cercha. Para mí es un gran sacrificio. Si yo no voy a hacer un programa para contribuir, yo mejor me quedo en mi casa. No tiene sentido yo comenzar a cerchar. No, no. Yo me respeto, yo me respeto. Mi programa tiene que aportar algo. O por lo menos mi esfuerzo va dirigido a él. Yo no hago un programa de cercha. Y así deben ser todos. Y así deben ser. Pastor César Matos, yo quiero dejarlo a usted para el cielo. Porque además del mensaje de la integración a los diversos programas de mensajes que puedan fortalecer integridad familiar, entre otros, y en el sentido colectivo. Yo creo que usted tiene un aporte particular que es relacionado con la doctrina de la fe. ¿Podemos decirle así? Sí. Usted tiene un programa aquí que se llama El Filo de la Norte. Sí. Y tiene otros medios a través de las redes sociales. Y a partir del año próximo tendremos una página también para aporte en lo que corresponde a la difusión de informaciones. Yo quiero comprometerlo a que usted ya sea producido aquí o enlatado. Usted me disponga de un material que pueda nosotros difundir por aquí y en el cual podamos conocer todas las bondades de la Biblia y esos mensajes que quedan tan bonitos. Usted me ayuda a difundir esta intención. Mira. Y como político porque es un gran político. Yo lo que soy es un gran cristiano. Y político también. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero más. Ahora andamos ahí. Usted sabe que desde 16 años yo estoy en las líneas del Señor. Entonces esto es lo que me gusta hablar del Evangelio hablar de Jesucristo. Fíjate es de mal gusto que usted a las 9 de la noche voy a poner este programa esté sentado frente a su televisión esperando con ansia este programa y que a las 9 de la noche usted comienza un programa de Chercha y no le tiene ningún contenido. Eso es faltarle respeto a su público. Recuerde que no hay un programa bueno sin un público que esté pendiente. Entonces una de las funciones preponderantes de los medios de comunicación es la educación. Educación en valores como decía aquí todo el mundo cree que Mary solo es maestra pero ella es licenciada en comunicación. Yo pensé que tú ibas a decir que era pastora. Que así sea. Que así sea. Entonces fíjate yo creo que debemos jugar un papel importante los medios electrónicos los medios vamos a decir casi o solento casi. Entonces nosotros tenemos un papel muy importante la gente cree en que la comunicación que se le da es la real. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con no darle a la gente cosas sin valor cosas que no ayuden. Yo me comprometo a traer ese espacio ese tiempo dedicar ese tiempo para ayudar para educar para informar porque nuestra sociedad debe lo necesita mira Dios le aconsejaba al pueblo que sembraran viña que hicieran casas y que procuren la paz del pueblo porque la paz de ese pueblo nosotros íbamos a tener paz. Entonces el comunicador debe luchar para que en la sociedad donde vivimos como decía nuestro hermano papi y la bursa una sociedad vivible donde nosotros podamos estar donde nosotros podamos compartir porque es lamentable nosotros vivimos aunque estamos libres nosotros vivimos en cárceles agradecemos a Dios que los herreros son verdaderos artistas y hacen unos diseños y nosotros creemos que son adornos y no son adornos buscando seguridad pero ¿por qué? porque no hay conciencia los medios no los estamos utilizando para lo que realmente fueron creados y le hago un llamado a mis colegas a que luchemos por ellos usted decidió tener su familia aquí usted decidió trabajar aquí vamos a dar un doctor en la provincia luchemos cada uno luchemos cada uno bueno luchemos cada uno porque la sociedad donde vivimos sea mejor entonces no vendamos el mensaje vamos a dar el todo por el todo respetemos a los que nos ven a los que nos oyen a los que nos leen y vamos a pasar por los medios electrónicos un filtro a ver decía la maestra que da pena como cuando leemos lo que hay escrito señores hasta un simple celular tiene un corrector pero si tú no sabes pero solamente con el que conoce tiene un corrector no es posible que estemos escribiendo una falta ortográfica señores vamos a dar el todo por el todo si hemos decidido o si decidimos estudiar o vivir haciendo comunicación vamos a hacerlo con altura ese es mi llamado hagámonos con altura que de eso Dios dará la recompensa viene la cuña si usted quiere se la grabamos en un día y le dividimos los segmentos pero queremos material como usted diga porque la de la iglesia católica se consigue con más facilidad oiga está bien yo me tiró pero nada Ángel es mi amigo y su hermano y mi hermano aquí nos hemos parcializado no, no yo sé que no yo sé que no yo sé que usted este es un programa muy interesante y decirle para que nosotros sepamos un amigo me decía que iba en un motor y se cayó unos niños estaban mirándole y sabe como fue que le llamaron porque se cayó se cayó la voz del pueblo es que Otoniel se había caído porque se cayó y como era la voz del pueblo el niño dijo se cayó la voz del pueblo no dejemos caer la voz del pueblo nosotros los comunicadores somos la voz del que no tiene voz señores un solo minuto lo podemos dividir entre todos la verdad la verdad la verdad la verdad pedir a la sociedad luego y repito casi lo mismo que diría que nos integremos hacer las cosas bien la necesidad de que cambiemos esa estructura personal por la estructura de la sociedad en sentido general Joaquín Gerardo Joaquín mira yo creo que nosotros como lo que estamos haciendo programa debemos contribuir de una manera u otra construir un mundo mejor el mundo o la sociedad en Bauruco o en el suroeste o en el país que soñemos un mundo vivible como decía el Papa hay que construir hay que construir puente tenemos que construir una sociedad de inclusión no de exclusión una sociedad donde no tengamos que avergonzarnos del hambre y de la miseria y de las desigualdades vamos a seguir educando vamos a seguir creando conciencia vamos a vivir de manera íntera vamos a atrevernos a vivir los valores con alegría cada día y vamos a tratar a no desmayar en lograr la felicidad de todos retornarle a esta sociedad que tanto no necesita algo y se puede desde los programas yo sé que se puede señores concluimos por hoy debemos decir que para este programa estaba invitado Faustino Reyes Díaz se excusó porque está fuera de la ciudad el señor Ramón Antonio Medina tiene un proceso gripal que le impidió estar con nosotros y Manolo Méndez no sé si realmente tuvo alguna dificultad con el pariente se comentó algo pero después se demitió y también entre Florian Grimm nosotros tratamos de buscar una representación y Ángel Sera también por asuntos de viaje se excusó yo quiero decirle a ustedes que en los primeros tres meses del año haremos una segunda intervención pero mucho más ampliada para seguir fortaleciendo esta iniciativa y para tratar de llevar esa motivación porque cuando nosotros vemos tantas noticias negativas y que necesariamente tenemos que en muchos casos empezar los programas con ellos tal vez no es la intención pero eso es lo que está en el ambiente y es algo que necesariamente nos obliga a tener que proyectar las informaciones que vienen desde su origen de forma negativa pero yo creo que nosotros los que tenemos la oportunidad de tener el canal debemos también meter por el mismo aquellas informaciones que puedan contribuir a que este tipo de situaciones puedan mermar y tenemos el compromiso y lo asumimos así que yo quiero que todos ustedes dentro de lo posible podamos llevar este mensaje y que la sociedad de su conjunto pueda sacar provecho de eso es la primera entrega y el Pino de la Noche sigue